Los datos oficiales en referencia al control del fuego, nosotros somos muy respetuosos, trabajamos de acuerdo al protocolo y es una información que solamente se centraliza y la brinda el Centro de Operaciones de Emergencias. Y decirles que estamos aquí por directivas de la Presidenta de la Nación, que ha destinado y ha puesto a disposición de la provincia de Córdoba y del Centro de Emergencias todos los recursos materiales y recursos humanos que tiene el Gobierno Nacional. Por eso me acompaña, como decíamos recién, la Secretaria del Ministerio de Defensa que está recibiendo en pocos minutos más una compañía que proviene de Bahía Blanca, de Infante de Marinas, entrenados para el manejo del fuego. Eso se van a sumar a los más de 60 brigadistas que tiene el Plan Nacional del Manejo del Fuego, además de sumarse hoy 4 aviones hidrantes provenientes 3 del litoral y otro de la provincia de Buenos Aires. Con eso ya estamos sumando para el día de hoy, entendemos que vamos a tener 12 aviones operativos, eso le va a dar un gran poder de ataque contra el fuego. Además, el Ejército ha desplegado 80 hombres que ya están trabajando en el frente del fuego con no solamente las herramientas para sofocar y para abrir línea de fuego, sino también con los vehículos especiales UNIMO, que se han destinado para trasladar no solamente a los brigadistas y a los bomberos, sino también a la población en los lugares donde hay que hacer evacuación. También hay que sumarle todos los efectivos de la gendarmería que he ordenado que estén a disposición del centro de operaciones para los efectos que el gobernador y el centro de operaciones dispongan. A eso también hay que sumarle dos helicópteros que he destinado aquí a la provincia con Hidrovaldes y el Ministro Puricelli ha desplazado desde Comodoro Rivadavia un avión con Hidrovaldes proveniente de Comodoro, en Barrio del Plata y de Buenos Aires. Así que le vuelvo a repetir todos los recursos materiales, inclusive el gobernador ayer le solicitó a la Presidenta la posibilidad de alquilar hidroaviones y helicópteros en la República de Chile porque tienen un plan de manejo de fuego similar al nuestro. Así que vía Cancillería se hicieron todos los trámites de forma, pero lamentablemente en Chile están en contraestación, por lo tanto han remitido sus aviones y sus helicópteros que alquilan al gobierno de España. Pero entendemos que hoy las condiciones climáticas han cambiado, que ha aumentado la humedad, ha bajado la temperatura, como ustedes pueden ver, y bueno, vamos a trabajar muy fuerte porque en todo incendio forestal hay tres factores que son importantes, que son los determinantes, el terreno, la vegetación y el clima. El terreno y la vegetación no se pueden modificar, sí se modifican las condiciones meteorológicas y estos son los momentos que hay que aprovechar para poder trabajar bien. Ahora terminamos de recibir a los infantes y ya estamos volando nuevamente a Agro Pampa, donde tenemos el centro de operaciones, donde funcionamos ahí, donde estamos a disposición de la provincia, donde estamos colaborando. Y bueno, el resto de los ministerios del gobierno nacional están en alerta máxima, tal es así que tenemos 60 brigadistas en alerta preparados para ser transportados. Tenemos Bariloche, 50 en Neuquén, 60 en Chubut, tenemos el plan de parques nacionales con los brigadistas preparados en Santa Cruz, tenemos la brigada de incendios forestales de la Policía Federal que está en alerta y esperando ser convocada, bueno, cientos de compañías del Ministerio de Defensa que están entrenadas en el manejo del fuego a disposición. En esto hay que ser muy prudente porque no es cuestión de convocar sin una tarea previa porque el manejo del fuego, sobre todo en esta superficie, requiere de mucha experiencia, y no solamente pone en riesgo la integridad física de aquellos que atacan el fuego sin experiencia, sino también a la población y al manejo del fuego. Así que hay que ser muy prudente, muy responsable, y nosotros estamos aquí para gestionar, viabilizar de la manera más rápida posible los requerimientos de gobierno de la provincia.